¡Arriba el pulpo! ¡Esto es traición! ¡Archón! ¡Archón! ¡Bromate con el sonido! ¡Volumen de la guitarra! ¡Bueno, parten un buen! La comunidad era en el mar... ¡Bromate con el suelo! ¡Bromate! ¡Archón, Archón! ¡Archón, Archón! ¡Bromate con el sonido! ¡Yo soyубante! ¡Gracias! 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 ¡Daniela! ¡Está grabando! ¡Igual nos ayuda a protegerla! ¡Epa! ¡No puedo empezar esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Porqueto en la memoria! ¡Porqueto! ¡Allá! ¡Que viva el porqueto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a la desesperada! ¡Vos días de patrón! ¡Un segundo paso! ¡Vamos a la desesperada! ¡Cama la autoría que aritura los pandillas! ¡Cama la cadena de ninguna pasadilla! ¡Y con la desesperada contra nosotros y cantar! ¡Vamos a la desesperada de violar un terminal! ¡Cama la desesperada de violar un terminal! ¡Gen 7 y que reciba para! ¡Una desesperada! ¡Vamos! ¡Nos hablara! ¡Vamos! ¡A los recorridos! ¡ After die! ¡Incríchuta a las maldarias! ¡Cama la azaleza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Inyección letal! ¡Gracias! 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 ¡Eso es puro ruido, monorrea! ¡Eso es puro ruido, un podrido! ¡Eso es puro ruido, un podrido, monorrea! ¡Gracias! 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 ¿Qué vamos a despelucar? 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 ¡Aquí yo no estoy aquí! ¡Aquí yo a tu cara no me puedo detener! ¡No pude para nada que me da la fe! ¡No pude a estar distinta, pude a prevenir! ¡Seguiré la lucha en lo único que sé! ¡Hazte de morir! ¡Hazte de morir! ¡Sin mucho de tu vida que me intento cumplir! ¡Hazte de morir! ¡Hazte de morir! ¡Cabe algo que pueda, así no puede salir! ¡Hazte de morir! ¡Hazte de morir!